Más noticias para ustedes. En el cantón Durán, dos sujetos que fingían ser empleados de la Corporación Nacional de Electricidad, fueron capturados con 249 bloques de marihuana. La droga estaba oculta en transformadores de energía que iban en una camioneta. Diego Cuenca con la crónica. En esta camioneta, con logos de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, se transportaban 249 bloques de marihuana. Toda la droga estaba oculta dentro de dos transformadores de energía que estaban en el balde del vehículo. Así lo informó Víctor Arauz, comandante zonal de la policía. Toda esta droga estaría valorada sobre los 100 mil dólares y lo más importante que se sacó del mercado o de circulación, 265 mil dosis que seguramente hubieran sido puestas en el mercado. Quienes conducían el carro. Eran estos dos sujetos a quienes les dictaron prisión preventiva por tráfico de sustancias ilícitas. Los detenidos usaban uniforme falso de CENEL. Incluso el automotor donde llevaban el alcaloide estaba equipado con herramientas que usan los técnicos de la empresa eléctrica. Todo eso para no ser detectados por la policía, que los capturó en la avenida Nicolás Lapenti, en el cantón Durán, en Guayas. El acceso entre el recreo y Durán es aquí donde se logra perfilar a estos vehículos y luego del registro se encontró. No tenemos el lugar de donde estaba siendo transportada, pero en este tiempo de instrucción fiscal lograremos determinar eso. A través de un comunicado la Corporación Nacional de Electricidad aclaró que no tiene ningún vínculo laboral con el personal ni con la camioneta incautada con sustancias sujetas a fiscalización, donde se usurpó la marca institucional de la corporación. Ahora los agentes antinarcóticos investigan de dónde vino la droga.